¡Veame! Trázate un propósito Toma una decisión que te ofrezca un mejor futuro Busca un lugar que te brinde alternativas Una universidad que te dedique el tiempo La excelencia y recursos para adquirir una educación en todos los sentidos Universidad del Turado La diferencia entre un papel y un futuro lleno de posibilidades Ven, únete a los que triunfan Partimos con una idea en mente de lo que podría ser nuestro futuro La Católica Donde siempre podrás alcanzar el éxito No fumes y date la gracia ¡Gran Vida! Un mensaje de Triple S ¡Ay, qué dolor me duele! Cierro mis ojos Y solo veo ¿Qué si el pancesto? ¿Qué si la pelota? Mi nene no para Pero yo la alimento bien Con Malta India Line Con mitad de las calorías Y el mismo rico sabor y nutrición ¡Nene! Malta India Line Sabor que te mantiene ¡Ay, qué dolor me duele! ¡Ay, qué dolor me duele! ¡Ay, qué dolor me duele! ¡Ay, qué miedo me duele! ¡Ay, quéúcalo! ¡Gracias! ¡Gracias! El Nuevo Día Un gran periódico Trázate un propósito Toma una decisión que te ofrezca un mejor futuro Busca un lugar que te brinde alternativas Una universidad que te dedique el tiempo La excelencia Y recursos para adquirir una educación en todos los sentidos Universidad Alturado La diferencia entre un papel y un futuro lleno de posibilidades Ven, únete a las que triunfan ¡Atención a escuelas públicas y privadas! Muy pronto celebraremos el primer festival de coros y bandas escolares Para participar solo tienes que llamar al 7220001 Habrá premios y sorpresas para los participantes ¡Inscríbete ahora a Toda Máquina! Partimos con una idea en mente de lo que podría ser nuestro futuro La Católica Donde siempre podrás alcanzar el éxito Salud 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 Triple S Inc. Porque te queremos saludable Gracias 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 ¡Gracias! Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos despedimos de Río Grande, al ritmo de la música de Iván Rigo. Desde mi pueblo, Río Grande, esta semana a las 7 por TV6 y TV3. ¡Suscríbete al canal! WBR TV6, San Juan, Puerto Rico y WBM TV3, Mayagüez, Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aún con mi itinerario cargado, organizo mi tiempo para hacer aeróbicos diariamente. ¡Organízate y haz aeróbicos con nosotros aquí en Isla Aeróbicos! Esta transición llega a ustedes gracias a la aportación de la gran familia de productos Goya. La gran familia Goya reconoce la importancia de la educación universitaria y por eso respalda las custas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Néctares Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Qué es el baroncesto? ¿Qué es el baroncesto? ¿Qué es la pelota? Mi nene no para, pero yo lo alimento bien. Con Malta India Line, cómita de las calorías y el mismo rico sabor y nutrición. ¡Mere! Malta India Line, sabor que te mantiene. WDR TV6 San Juan, Puerto Rico Y WDR TV3 Mayagüez, Puerto Rico El nuevo baroncesto. Un gran periódico. Salud, 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 triple S Inc. porque te queremos saludable. Gracias. ¿Qué es el baroncesto? ¿Qué es la pelota? Mi nene no para, pero yo lo alimento bien. Con Malta India Line, cómita de las calorías y el mismo rico sabor y nutrición. ¡Nene! Malta India Line, sabor que te mantiene. Esta transición llega a ustedes gracias a la aportación de la gran familia de productos Goya. La gran familia Goya reconoce la importancia de la educación universitaria y por eso respalda las justas de la liga atlética interuniversitaria. Néctares Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. En vez de mi pueblo encuentras las más deliciosas recetas. Interesantes y variadas entrevistas. Música, historia y mucho más. De lunes a viernes a las doce del mediodía y a las siete de la noche. Por TV6 y TV3. Partimos con una idea en mente de lo que podría ser nuestro futuro. La Católica, donde siempre podrás alcanzar el éxito. La Católica, donde siempre podrás alcanzar el éxito. San Juan, Puerto Rico. Y WIBM TV3. Mayagüez, Puerto Rico. Música, historia y TV3. Y ahora, el sorteo para el número ganador en Vega 3. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro sábado más de Vega 3. El número ganador del pasado jueves fue el 442. 4, 4, 2. Loto tuvo anoche otro sorteo millonario. Donde los números que salieron seleccionados fueron el 25, 24, 15, 7, 5 y 27. Nos place informar que dos personas resultaron ganadoras del gran premio ascendente a 5 millones de dólares aproximadamente. La cantidad exacta que devengará cada uno se dará a conocer el lunes próximo. Hubo 277 personas que acertaron 5 de los números y ganaron 346 dólares cada una. Con 4, hubo 8,949 personas que ganaron 20 dólares cada una. Y ahora pasamos de inmediato al sorteo de hoy, sábado 8 de abril de 1995. Nos acompañan esta noche, Lili Sintrón, de la firma de auditores Arthur Anderson. Y el señor Rafael Vasallo, de la oficina de seguridad de la Lotería Electrónica. Nuestra modelo es Nelcy Ortiz. Como pueden ver, ya las máquinas y los bolos están listos para dar comienzo al sorteo. Así que, adelante con el Pega 3 de hoy. El primer número es el 9. El segundo número es el 6. Y el tercer número es el 7. El número ganador es el 967. 9, 6, 7. Si acertó en jugada exacta o combinada, reciba nuestras felicitaciones. Y le recordamos que el próximo jueves, a esta misma hora, regresamos con Pega 3. Si desea presenciar los sorteos de Loto y Pega 3 en nuestros estudios, escríbanos a Lotería Electrónica, apartado postal 70329 a Torrey, Puerto Rico, 00936. O llámenos al 250-8150. Que pasen un feliz domingo. Hasta el jueves, amigos. Sintoniza el próximo sorteo de Pega 3 el jueves, a esta misma hora. 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 Pega 4 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 el jueves, a esta misma hora. Gracias. 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 Nada será igual con la nueva Sportage 4x4 de Kia Motors. Aquí lo tienes todo. Cuquito, estas no son horas. Mira, no cuentes más con esto. Vito, mami. Esta transición llega a ustedes gracias a la aportación de la gran familia de productos Goya. La gran familia Goya reconoce la importancia de la educación universitaria y por eso respalda las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Néctares Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Qué se para un sexto? ¿Qué se la pelota? Mi nene no para, pero yo lo alimento bien. Con Malta India Light. Con mitad de las calorías y el mismo rico sabor y nutrición. ¡Nene! Malta India Light. Sabor que te mantiene. Trázate un propósito. Toma una decisión que te ofrezca un mejor futuro. Busca un lugar que te brinde alternativas. Una universidad que te dedique el tiempo, la excelencia y recursos para adquirir una educación en todos los sentidos. Universidad del Turabo. La diferencia entre un papel y un futuro lleno de posibilidades. Ven, únete a los que triunfan. Universidad del Turabo.